Abri los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaban a cambiar Como en los sueños intentaba ser El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo a multitudes Que la aman como yo Que la aman como yo Que la extrañan como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Como yo que la juzgan como yo Que la niegan como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Abri los ojos y te vi La gente no escucha tu canto No comprende que algunas noches Te morís de soledad Una vista de ajedrez En blanco y negro Buenos Aires Me llevabas toda la risa Y eras frágil como yo Como yo que te amo Como yo que te extraño Como yo que te extraño Como yo que no puedo irme lejos sin llorar Como yo que no puedo irme lejos sin llorar Como yo que te juzgo Como yo que te extraño Como yo que te niego Como yo que no puedo irme lejos sin llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!